...propietaria de la vivienda donde ocurrió todo este suceso el sábado por la tarde que terminó con un hombre apuñalado. Señora, buen día. Hola, Danilo, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Usted vive en paso al 1200, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Mira, Danilo, yo estaba trabajando, estaba mi hijo con unos amigos, que son amigos de siempre. ¿Entre ellos el chico que terminó apuñalado? Sí, sí. Y por lo que me contó mi hijo y el otro chico, que después yo fui al hospital porque pasó esto en mi casa, en realidad no fue dentro de mi casa, fue en la calle. En la calle, claro. Y bueno, me dijo que había este chico, que ya habían discutido unos días antes, pero no sé por qué, porque son amigos que andan siempre juntos, pero yo la verdad que no sé por qué, ni le pregunté tampoco, porque dice esas cosas. Y bueno, dice que fue, lo llamó, no lo llamó, salió, fue a los gritos, la moto y se bajó directamente de la moto con el cuchillo en la mano. ¿Eso fue todo ahí en la puerta de su casa? En la puerta de mi casa. En eso yo estoy trabajando para ser un conocido y me dice, me dice a mi marido, se están peleando con los chicos la puerta de tu casa. Bueno, en eso salimos, salió mi marido para allá, para el lado de mi casa y en ese trayecto de que mi marido va a agarrar el auto para salir para mi casa, pasa mi hijo con este chico en la moto a fondo. Y todavía le grito, le digo a mi hijo, le grito, ¿dónde vas tan fuerte? Él ni paró, y yo ahí me imaginé que algo había pasado porque tan a fondo iba a pasar en la moto. La cosa que me llevo para mi casa es algo atraí a mi hijo. Y la había llevado al hospital y era que iba con el chico apuñalado al hospital. Y vive en todo... Sí, sí, adelante. Bueno, en ese trayecto entro al hospital, yo como dejo el auto a la puerta, entro corriendo, bueno. El chico había perdido un montón de sangre, yo cuando lo digo, si le muero, porque yo no le habrá pegado la apuñalada, lo que no me imaginé, bueno, que le había pegado la pierna. Bueno, yo a un hospital lleno de policía, que en ese momento había un accidente también, y me dice mi hijo, no, y se fue tal chico, lo llamó y directamente se agarraron a las piñas, dice, y el otro le pegó una apuñalada. Pero ya se había bajado con el cuchillo en la mano, pero el otro chico no lo había visto. ¡Qué bárbaro! Bueno, pasó todo eso, yo me enteré por un conocido que pasó y me avisó donde yo estaba trabajando, fuimos, bueno, para mi casa al final no fui, agarré para el hospital, y bueno, ya ha pasado todo esto. La cosa que el chico, el agresor, fue hasta el hospital riéndose en la moto, acelerándola como si nada, en el hospital lleno de milicos, ninguno hizo nada, y sabiendo que había sido ese el pibe. ¿Y por qué dice usted que no se hizo nada? La verdad que no tengo ni la menor idea, o sea que si iba y lo mataba, era lo mismo que si no lo mataba. Por eso yo te mando un mensaje cuando estaba hablando el comisario, porque siempre se hace el que nunca sabe nada, ¿me entendés? Y él estaba enterado de esto, porque estaba la policía allá con el chico que le habían apuñalado, y le había dicho quién era, todo. Yo le había, el chico le dijo cómo andaba vestido, en qué moto andaba, dónde vivía, quién es, con lujo de talle, y ellos no hicieron nada. La cosa que el pibe, anda como si nada, pasa como si nada, el chico este de donde vive, él va a la casa de unos vecinos, que son vecinos, él está todo el día ahí, riéndose como si nada, así que la verdad que no se entiende más nada. O sea que entre el agresor y ustedes, digamos, son todos vecinos, o sea, todos pasan en el mismo lugar. No, él no vive por acá, él vio allá atrás del hospital, yo vivo acá, al costal. Pero digamos, viven cerca, o sea, se frecuentan en eso. Sí, 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 aparte se conoce, y él anda como si nada. A los cinco minutos en que le dio la apuñalada fue al hospital, iba y venía, como si nada. ¿A vos te parece, Danilo, en el hospital lleno de policía y que nadie ha ganado? Qué bárbaro. Ahora, yo lo que no entiendo es, digo, cómo puede ser que, digamos, terminen solucionando las cosas de esta manera, o sea, con... Pero vos imagínate si le pegan, yo digo, por suerte le dio en la pierna y en el muslo, pero que le pegue una apuñalada mal y lo mate. Claro. Por una locura que andás, ni sé por qué se pelearon, porque la verdad que no tengo ni idea, pero no creo que sea por algo grave y que lo mate en dos segundos y que nadie haga nada, porque allá le tomaron declaración al chico este, al amigo de mi hijo, que es el amigo, el otro también del agresor, y quedó en la nada. Y le dijo donde vivía, quién era, y le dijo que andaba ahí afuera en la moto y no pasó nada, nada. Claro. Igual que el comisario, como te dijo a vos, que yo te estaba escuchando, en dos minutos, sí, y dice, sabemos quién es el agresor y que esto, que lo otro, y qué hicieron, nada. Sí, sí. Vos imaginate si lo mata al chico por una boludez, porque vamos a decir, porque no creo que sea por algo, no sé, la verdad que no sé, pero que le pegue una apuñalada mal y lo mate. Sí, yo realmente lo que me pregunto es, digo, o sea, para que la justicia muchas veces actúe en todos estos casos, digamos, o sea, tiene que haber un muerto, ¿no? Porque la realidad... Pero ni quieres ni eso, porque ve como que te dijo el comisario, no, pero ya sabemos quién es, tenemos la, ¿cómo es? Y la identidad, él tiene antecedentes, entonces, ¿qué esperan para hacer algo? ¿Que lo mate? Qué bárbaro. ¿Tenés miedo por tus hijos? No, yo por mi hijo no, pero yo, viste, uno nunca sabe, ellos son chicos, viste, no sé, pero yo tengo tres varones, viste, y uno nunca sabe, ¿entendés? Qué bárbaro. Te agradezco. Este chico anda como si nada. ¿Vos pudiste hablar con el chico, con el chico herido, digamos, pudiste volver a tener contacto? Lo llevé, lo traje yo, lo llevé a mi hijo, lo traje yo a la casa, no lo iba a dejar tirado, el chico era amigo de mi hijo, y si le hubiese pasado a otro también, nadie lo quería llevar, él lo agarró a la moto y lo llevó, ¿cómo lo va a dejar tirado? Después lo esperé al hospital hasta que lo cocieran, todo y lo traje a la casa, a la casa de la novia con quien vive él. Es más, el agresor estaba enfrente y se cagaba de la risa en la cara cuando lo bajé del auto, ¿me entendés, Danilo? Y no puede ser así, y que nadie haga nada. Estamos todos locos últimamente, la verdad. Qué bárbaro. Así que no sé. Te agradezco mucho por este contacto. No, no, gracias a vos, Danilo. Gracias, sí. Buenos días. Que tengas buen día. A quien ustedes acaban de escuchar es la propietaria de la vivienda donde en la puerta de su casa ocurrió todo esto el sábado por la tarde, donde termina este chico de 23 años apuñalado por otro. Y donde ustedes saben, en la mañana de hoy hablamos sobre este caso, es la intervención que la policía hizo de él mismo y lo que la señora acaba de mencionar recién y puntualizar de algunas cosas que ellos todavía no terminan de comprender los mismos vecinos. ¿Cómo puede ser que ante una situación de estas características todavía quien comete estos hechos siguen en libertad? Era lo que se planteaba recién la mujer que acaban ustedes de escuchar a través de tu radio. Este testimonio exclusivo. También estuvo en contacto con la producción el joven. El joven. El joven. El joven. Apuñalado. Nosotros, por supuesto, desde el equipo de producción se le pidió si él quería dar su testimonio. Nos dijo que no. Pero que algunas cosas de las que se dijeron no eran como se habían contado. Por eso también las aclaraciones de esta mujer. Por eso es que lo invitamos también a que, si quería hacer uso de la palabra, por supuesto, lo podía hacer. Y en otra de las situaciones que también intentamos saber. Una de las cosas que le dijo a la producción es que lo único de malo que tiene todo esto es que nadie hace nada. ¿No? Esas fueron las palabras de este muchacho que terminó, repito, apuñalado el fin de semana allí en calle Paso al 1200. De la noticia que dábamos a conocer y de la cual hemos hablado durante la mañana. Separamos y venimos. Para estar informado, hay que estar en contacto con tu radio. De la noticia que está en contacto con tu radio. De la noticia que está en contacto con tu radio. Gracias.